a todos atentos vamos nosotros entonces a entrar con la parte fuerte y vamos a ver cuál es la pregunta del día para que usted nos escriba y diga qué opina sobre la misma considera usted que en el país hay tolerancia con las personas de la comunidad lgtb qué piensan ustedes sobre esta comunidad de tendencia sexual diferente escríbanos para medir y saber cómo anda la gente con este tema a propósito de la pregunta del día nosotros estaremos conversando sobre esta situación que se dio hace unos días y es que la bandera publicada por la viceministra lleva diferentes diferencias entre evangélicos y grupos lgtb en el palacio nacional la controversia y hasta manifestaciones a genera que ha generado una publicación hecha por la viceministra de la presidencia dilia leticia jorge mera quien en su cuenta de twitter publicó una fotografía de su escritorio sobre el que tiene dos banderines representan a dos personas que representan a las personas lesbianas gay bisexuales transgéneros e intersexuales lgtb ti con lo que busca según la funcionaria promover la inclusión a raíz de esta publicación ciudadanos ha usado las redes para pronunciarse unos a favor y otros en contra llegando a llegando incluso esto a ser tendencia las consecuencias no se no se quedaron en las redes sociales ayer el pastor evangélico ex diputado y presidente del partido político generación de servidores carlos peña protestó junto a otras personas en las afueras del palacio nacional debido a la preocupación que sienten por la exhibición de la bandera lgtb en los despachos de los funcionarios del estado de su lado el voluntariado lgbt convocó para la misma hora una concentración para hacerle frente a la manifestación religiosa de ese lado sólo asistió el presidente del movimiento gilbert telemín y otro joven quienes cuestionaron que saque si la biblia y el escudo están en el palacio nacional por qué no poner o tener una bandera que representa una parte de la comunidad y se pregunta el que por qué no puede estar esta bandera en el palacio esto ha causado revuelo tenemos más de una semana en este tema ayer ya en qué tú opinas por qué te ríes bueno miren si estuviéramos en eeuu muchachos la música no creo que si estuviéramos en suiza estuviéramos en europa especialmente los países del norte de europa estuviéramos en canadá bueno rusia no rusia putin muy rebelde con eso quizás se pudiera hablar abiertamente sobre esto pero estamos en la república dominicana que tiene como doscientos cincuenta años de atraso me pasé verdad hablamos de la independencia con ciento y pico siguiente pero súmale a esto doscientos cincuenta años de atraso porque señores miren nosotros se supone que somos un estado de derecho democrático que se rige por leyes y la propia constitución de la república la que establece la igualdad entre los entre las personas entre todos los dominicanos el artículo 39 yo quiero leerlo antes de dar mi opinión el artículo 39 de la constitución de la república dominicana que habla del derecho a la igualdad y dice todas las personas nacen libres e iguales ante la ley reciben ojo dijo toda la persona todas las personas no dice todos los católicos no dice todo lo que lo que son heterosexuales no dice no dice todas las personas y ellos también verdad en la comunidad lgtb también son personas están dentro de este derecho para que iniciemos por ahí dice todas las personas nacen libres e iguales ante la ley reciben la misma protección y trato de las instituciones autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos libertades y oportunidades sin ninguna discriminación ojo con eso sin ninguna discriminación por razones de de género de color de edad de discapacidad de nacionalidad de vínculos familiares de lengua religión opinión política o filosófica condición social o personal y en consecuencia dice condena todo privilegio ¿no ven ahí? ¿no ven ahí? es que pasa que condena todo privilegio nadie puede tener privilegio ni persona ni institución ¿verdad? ni secta religiosa nadie ninguna entidad de la de la república puede conceder títulos de nobleza distinciones hereditarias el estado debe promover condiciones jurídicas administrativas ¿verdad? a la igualdad y bien ahí está se ha armado un berenjenal en la república dominicana porque dile a Leticia colocó en su escritorio en el palacio nacional dos banderines eso que ustedes están viendo ahí y eso provocó la furia y el encono de un sector que no está y que más bien que está en desacuerdo con ello con esta comunidad de lesbiana gay ¿verdad? transgénero y todo eso ¿pero qué resulta? en ese mismo palacio nacional en ese mismo palacio nacional está la Virgen de la Altagracia en un cuadro grandísimo para los que creen en eso pero fíjense ustedes que es lo mismo así como hay gente que no cree y que no comulga con esa religión por ejemplo que es devota de la Virgen de la Altagracia que está en el palacio nacional en el despacho del presidente de la república así como está la Virgen de la Altagracia así viene Dina Leticia y pone un banderín de esa comunidad yo digo está mal lo que hizo Dina Leticia pudiera ser desde el punto de vista que usted lo vea vamos a quitar el banderín a ella miren aquí no se puede promover nada aquí no puede haber privilegios ni tampoco discriminación entonces quitémosle el banderín a ella ah por entonces la ley obliga a ir a la otra oficina y decir quítame eso de ahí ojo con lo que estoy diciendo yo no estoy diciendo ni que no creo ni que creo ni que no 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 yo tengo mis derechos constitucionales a creer en lo que yo quiera o a no creer en nada ahora bien la ley es clara usted dice que no puede haber ni privilegios ni discriminación entonces si le quitamos a Dina Leticia los banderines que representan a una comunidad de personas dominicanas ¿verdad? y no dominicanos si le quitamos esos banderines de ahí hay que ir a la otra a la otra oficina a ver lo que hay y decirle mire quíteme ese cuadro de de eso quíteme este cuadro de aquello quíteme aquel esto y solamente dejar los símbolos que representan la República Dominicana pero más allá y esta es la postura más dura que a mucha gente no le gusta pero que yo no la negocio con nadie ni ahora ni la voy a negociar después porque ese es mi punto de vista y lo puedo sustentar entonces tendríamos también que ir si vamos a a no discriminar a la bandera dominicana y buscar una crucecita que haya allá en el fondo y quitarla de ahí porque representa a un sector específico y entonces se lo está privilegiando sobre los dominicanos y sobre los demás sobre la demás creencia y otros símbolos que están ahí incluidos que deberían entonces ser analizados ser analizados porque representan privilegios y discriminación y es lo que estamos haciendo ahora lo que tenemos que hacer es como dominicanos respetar ciertamente yo creo que desde el gobierno desde la casa de gobierno no se debe promover ninguna facción no se puede promover nada pero si es nada dejémonos de hipocresía es nada así que como dile a Leticia no puede promover por ejemplo a la comunidad LGTB tampoco el presidente me puede promover a una facción por ejemplo a la iglesia católica a través de la virgen de la iglesia que la tienen grandísima pero eso no viene de ahora viene incluso desde Danilo no sé si Leonel lo tenía entonces esa es la cuestión que es lo que estamos discutiendo en la República Dominicana es derecho entonces si es derecho vámonos a la ley vámonos a la ley que tenemos vámonos a la constitución y vamos a ver que es lo que dice la constitución y vamos a discutir el contenido la esencia que fue lo que quiso el legislador en ese momento pero no podemos solamente tomar la ley por una equinita tomo la ley por una equinita y la utilizo para lo que me convenga ah pero cuando me afecta entonces me olvido de ella yo no promuevo pero tampoco discrimino a ninguna facción yo respeto muchísimo a los católicos ya lo he dicho anteriormente mi esposa es católica muchísima gente amigos míos incluso familiares son católicos y yo los respeto otra parte de mi familia son testigos de Jehová otra parte son cristianos protestantes ya a cada uno les respeto su punto de vista ellos me respetan a lo mío yo tengo mis dudas creo en una cosa creo en la otra ese es mi derecho igual que como también tengo amigos que son de la comunidad LGTB que son homosexuales y son amigos míos verdad y yo les respeto a ellos su posición no la comparto ojo con eso no la comparto pero tampoco puedo yo querer discriminarlo por eso ni tampoco privilegiarlo entonces en ese sentido creo que nosotros primero tenemos que definir que es lo que vamos a aplicar en este tipo de cosas es el derecho o es la pasión porque si es la pasión sabemos que se va a imponer y esos banderines lo van a sacar de ahí volado pero lo otro se va a quedar entonces tenemos que definir si es el derecho que se va a imponer en la República Dominicana o es entonces la pasión y el privilegio que algunos sectores tienen en nuestro país mira son temas que ciertamente nuestro país como dicen por ahí esta frase que se ha hecho famosa no estamos preparados para estas conversaciones en el sentido de que somos un país muy conservador aquí la gran mayoría es de creencias religiosas una u otra o sea no somos países liberales como países desarrollados que ayer ya han sido de Estados Unidos Suecia esa Europa donde donde se ha permitido el matrimonio igualitario en algunos países de América Latina creo como bueno Puerto Rico me parece que ya lo tiene países con una visión un tanto diferente nosotros donde la mayoría de dominicanos somos o son eminentemente religiosos entienden que esto no es un tema prácticamente a tratar ciertamente hay derechos que tenemos como seres humanos igualdad de condiciones el respeto a lo que usted crea o piense el derecho al acceso al trabajo a la educación a la salud y todo lo demás son principios o derechos básicos universales de ahí a promover lo que usted entienda desde el aspecto gubernamental cuando usted no responde a un solo grupo hay que ser muy cuidadoso partiendo del aspecto cultural que tenemos como nación esto choca de frente con mucha gente y esto es lo que ha causado el revuelo alguno de las de los aspectos en la legislación mundial que se busca para lograr poner a nivel de igualdad lo que son los derechos de estos de los grupos LGTBI porque son muchísimos son como 120 que hay de diferentes como desviaciones sexuales o como ellos se representan los gays los trans y hay un sinnúmero que uno no alcanza el abecedario para ponerlos uno de estos aspectos en lo que se busca la igualdad es la reproducción asistida de hecho yo he visto ya hombres embarazados pero ustedes se imaginan al chamo al black uno de los muchachos con una barriga o sea ellos buscan promover y que se le acepte porque se entiende que es un derecho o sea que es una igualdad estamos hablando de igualdad según los que ellos plantean algunos de esos derechos es la reproducción asistida que el hombre escuche bien amigo televidente amiga usted que nos está viendo que su hijo si tiene una desviación que él entienda que es gay que se identifica como mujer en su interior y luego él quiere tener un hijo porque él entiende que es mujer él podría tener un hijo la naturaleza humana viene diseñada para lo que es de qué es que te habla esta parte que tiene que ver con la promoción de género a nivel mundial o sea eso no es una cosa de república dominicana ni de estos países de tercer mundo o sea eso es la nueva orden como se le llama o sea quienes dirigen lo que va pasando en el mundo es que están trabajando para eso nosotros estamos aquí como una piedrita o una arenita en el mar ellos son los que promueven todas esas cosas ¿qué es lo que te dice la identidad de género si usted cree que usted es un caballo que usted es un oso que usted es un perro usted es eso porque no visualizan al ser humano por la parte física propia como es nuestra contextura una mujer que tiene órganos reproductivos un hombre que tiene un pene para poder hacer la concepción que con el semen el espermatozoide y los ovarios por eso se llama ideología de género la ideología de género básicamente una ideología es la percepción que tú tienes de lo que tú eres tu físico como hombre para la ideología de género no importa es lo que tú crees que eres tú puedes ser lo que tú quieras ser ahora tú no tienes el derecho de ir o promover ya sea a una escuela promover en círculos donde esta información pueda llegarle a mis hijos de decir no mira yo soy Carmen y yo creo que yo soy un gato o yo creo que yo soy otra cosa que no es lo que yo entiendo por naturaleza por creencia por cultura de promoverle eso a mis hijos entonces el respeto al derecho ajeno es la paz cada quien con su cosa usted puede ser por allá lo que usted quiera pero no me ande promoviendo cosas que no quiero yo como familia como padre que se me promueva que se me le inculque que se me le imponga por ejemplo a un hijo que yo tenga nosotros como nación vuelvo y digo no estamos preparados y para romper con eso que yo entiendo que Yajan cree que él plantea y no sé si es que defiende pero respeta nosotros no estamos listos para esto señores hay que irnos al aspecto cultural o sea aquí ahora es que se ha ido rompiendo un poquito cuando y da pena porque hay que respetar yo respeto eso pero ver a un cuando hace unos añitos atrás 10 años 8 años ver a un hombre gay un chacho que se ponía cosa afeminado eso era un escándalo entonces a veces otro aspecto que uno le teme y que genera cierto rechazo en la gente con esta con la comunidad de gays y demás y LGTB y todo ese grupo que lo engloba es la parte de la exposición que les gusta no diría libertinaje pero nosotros vemos señores en países como Europa por ejemplo yo tengo mi tía que vive allá ellos besándose en el parque abrazándose como de manera a veces un tanto sexual tú dirás por eso libertad de hacerlo pero es mi libertad de yo no ver a una gente que se esté embrujando que mis niños vean dos hombres besándose entonces como que son tantas las cosas que yo creo en lo particular pienso que debemos de cuidar la forma mantener el respeto cada quien la promoción usted haga lo que usted crea con su mente un problema interno que a veces entiendo que vemos niños que desde que nacen tienen su deviación algunos podrán ser por sinvergüenza pero hay un asunto biológico que se da con todo esto entonces es un tema muy complejo que se da con los LGTB los derechos que se buscan implementar en el mundo lo que nosotros como ciudadanos entendemos a nivel cultural que debe de ser una cosa u otra entonces esto crea un choque una fricción de tantas situaciones que cuando tú empiezas a sacar punto por punto es un tema muy profundo que para tratarlo en países como el nuestro va a crear muchas confrontaciones eso que la dama hizo de poner la banderita LGTB que representa toda la comunidad gay yo supongo que ella sabía lo que esto iba a significar tal vez buscaba un o sea lo que se creó que se hable del tema que se pierda o que se hable sin tapujo y todo lo demás pero en lo particular yo tengo la posición de que haga usted lo que usted entienda sea lo que usted quiera sea usted lo que usted quiera pero no me ande promoviendo como andaba una vez el embajador de Estados Unidos aquí que ya querían llevarlo a él y el esposo o la esposa no sé cuál de los dos a las escuelas a promover su visión de las cosas así no miren hay que aclarar a propósito de lo que plantea la compañera Carolina que una cosa es la comunidad LGTB y otra muy diferente es lo que tiene que ver con la ideología de género efectivamente eso que ella establece hay gente que creen por ideología verdad que son un perro o que son realmente siendo hembras ellos creen que son varones y entienden que son varones lo primero es que eso va contra natura desde mi punto de vista el hombre es hombre y la mujer es mujer ahora bien si tú sabiendo que tú eres hombre y que todas tus partes son de hombre tú quieres ser una mujer y decidiste ser que tú quieres ser mujer y ese es tu problema yo tengo que respetar tú dices tu derecho ahí está la cuestión ahora bien así como la compañera Carolina con todo el derecho dice tú no me puedes en una escuela llevar esa influencia y hacérmela creer a mis hijos que esa ideología es la correcta de esa misma manera ¿se acuerdan mucho de lo que yo le decía? tampoco me puedes llevar la Biblia y decímalo si por ejemplo o llevarme una ideología que tú quieras porque si yo quiero que mis hijos sean por ejemplo ateos o no quiero que sean de nada porque yo no lo puedo influenciar pero hay una ley hay una ley para leerla de manera obligatoria eso es imposición y eso es lo que no debe haber en la República Dominicana tenemos que decidir si es derecho o es pasión lo que vamos a implementar ni tú me influencias pero tampoco tú ah mira vamos a leer esto en las escuelas no eso ya que lo decidan ellos pero no me les sirva de influencia ni de esa parte pero tampoco de la otra tenemos una llamadita vamos a ver buenos días buenos días está ahí se fue miren los países hasta ahora anótenlo para que ustedes vean y luego investiguen qué son esos países los países que hasta ahora permiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo Alemania está Argentina Australia Austria Bélgica está Brasil Canadá Colombia está Costa Rica Dinamarca Ecuador España Estados Unidos Finlandia Francia Irlanda Islandia Luxemburgo Malta México Noruega Nueva Zelanda están oyendo el norte entero de Europa lo permite y los países desarrollados lo permiten Nueva Zelanda Países Bajos Portugal Reino Unido Sudáfrica Suecia Taiwán y Uruguay hasta ahora qué es lo que pasa que cuando los países oigan esto eso tarde o temprano va a terminar también en función del desarrollo que la República Dominicana adopte va a llegar a nuestro país aunque eso le duele a mucha gente ¿saben por qué? porque cuando los países están estables y no están en crisis comienzan a exigir otro tipo de derechos si tuviéramos una dictadura el lío fuera aquí no estuviéramos discutiendo de esto estuviéramos discutiendo cómo liberarnos y cómo ser libres si aquí tuviera por ejemplo la economía destruida estuviéramos pensando en cómo levantar la economía y cómo conseguir la comida pero como todo eso está resuelto en nuestro país estamos hablando de otro tipo de derechos tarde o temprano en función de que el país vaya desarrollándose vamos a ir adquiriendo otro tipo de derechos que son lamentablemente irrefutables y que se van a implementar en nuestro país está ahí la llamada buenos días buen día parece que estamos teniendo problemas con la línea hay que revisar buenos días pueden llamar al celular también sí aquí está la flota pueden marcarnos al se le pueden poner en pantalla muchachos ¿verdad? el 829 451 3381 vamos a poner en prueba la línea nuestra y con relación a eso ya lo explicábamos en la medida en que la República Dominicana se vaya desarrollando si usted quiere que nos mantengamos en el oscurantismo entonces tenemos que tener el país mantenerlo pobre y mantenerlo así como está en el subdesarrollo pero si este país va al desarrollo conjuntamente con ese desarrollo económico van también llegando los desarrollos por ejemplo y los otros derechos anótenlo quizás de esto vamos a estar hablando van a estar hablando los hijos nuestros o nuestros nietos pero van a hablar de eso y usted va a ver que al fin y al cabo como ha pasado en los países desarrollados lo que estoy diciendo por eso usted ven que en los países desarrollados no es un problema este tema vamos a ver ahora buenos días buenos días muy bien gracias a Dios yo me alegro con ustedes sabe por qué está la cosa así como estamos que los hombres se creen que son mujeres las mujeres creen que son hombres porque han a un lado la Biblia dice que los afeminados no van a entrar a girendo los cielos que los pájaros esos que andan ahí tampoco entrarán a girendo los cielos si no se arrepienten la Biblia dice que el hombre no debe vestir ropa de mujer ni la mujer vestir ropa de hombre porque abominación al Señor dicen de autoronio 522 y por cuanto hemos dejado a Dios cuando el pueblo de Israel se apartaba de Dios le venían muchísimas cosas tú ves le venían así gente traviada así por apartarse de Dios ojalá que nosotros y nuestro país y nuestro mundo se acuerde que la Biblia es la palabra de Dios y que ahí dice lo que debemos hacer pero como hemos dejado a Dios estamos así muchas gracias muchísimas gracias gracias Doña realmente hay que recordarle a la amiga televidente que hay gente que no lee la Biblia y que hay gente que no tiene la Biblia como su como su su norte como su norte hay gente que tiene el Corán hay gente que no creen nada hay gente que no creen eso incluso hay gente que creen que por ejemplo hay gente de la comunidad LGTB que creen que Dios está con ellos y que Dios lo apoya a ellos porque es la forma en la que usted ve la vida es la forma en la que usted lo ve eso es una distorsión todavía no está demostrado científicamente eso viene con el nacimiento que es que tú naces así todavía no está demostrado es que tú lo adquieres que tú tenemos otra llamadita ahí vamos a ver buenos días buen día buen día miren ese ya ya me da una cosa a mí yo quisiera estar seca a ver se llama Lourdes se llama intolerancia si él va a reclamar a Dios si él le va a pedir a Dios su ayuda tú tienes hijos tú eres un ser humano tú tienes que tener alguna creencia muchachos yo no he dicho que yo no creo en nada y quiero y quiero decirle respecto al a lo homosexual lo respetamos hasta lo más poder eso de que no nacen nacen porque si a ti no te gusta una cosa no te gusta si tú naciste heterosexual lo eres y si naciste homosexual eso es una condición y lo respetamos lo único que es una excepción la heterosexualidad es lo normal nosotros queremos muchísimos parientes que tienen esa condición casi toda la familia tiene uno que sale así pero no por eso vamos a dar el sitial que le damos a los heterosexuales eso es discriminación ellos tienen que reconocer eso que la regla es ser heterosexual y la y la excepción es ser homosexual doña Lourdes una pregunta esa condición eh que alguna gente la llama desviación lo que sea preferencia como quieran llamarlo verdad lo hace menos humano lo hace menos persona estoy hablando de derechos no estoy hablando de creencia es un ser humano que hay que considerarlo y respetarle sus derechos pero usted me acaba de decir y acaba de decir públicamente que no le van a dar el mismo sitial que a los que son heterosexuales o discriminación claro que no porque tú eres heterosexual y no te pueden poner en el estado de los homosexuales o sí o tú eres de las dos cosas Lidia de la es homosexual pero no se puede discriminar Lidia de la Leticia tiene que ser eh como le dicen como le dicen maricona eso es porque nadie que no sea de esa clase se atreve a promocionarlo nosotros somos un país y es lo que dice la señora de la Biblia yo creo en la Biblia yo creo en la palabra es un país católico este país no es católico no lo voy a rechazar a ningún homosexual pero sé que es una excepción en la regla muchas gracias bien aclararle a a doña Lourdes que este país no es católico lamentablemente verdad para un grupo y para otro la religión que ha predominado en la República Dominicana es la católica que ha predominado ¿saben por qué? porque los españoles fue lo que la trajeron y los libertadores los trinitarios tenían tendencia católica pero si hubiesen tenido si hubiesen sido los negros que nos hubiesen liberado de la República de por ejemplo nos hubiesen separado de Haití un grupo de negro africano tuviéramos otra religión impuesta aquí vamos a ver ya tenemos otra llamadita buenos días muy buenos días ¿cómo están? muy bien yo soy Yesenia Concepción adelante Yesenia miren yo quiero decir que a veces los que nos sentimos discriminados somos los que somos heterosexuales porque ese grupo y los que lo apoyan a veces nos quieren hacer sentir como que nosotros los que nos apoyamos somos raros y somos diferentes y somos brutos y estamos atrás entonces porque los derechos los tienen ellos desde que nacieron como seres humanos entonces ellos ahora como que se quieren juntar y agruparse y exigir otros derechos ellos tienen derechos si un niño nace y ese niño tiene derecho el mismo derecho que tienen todo el mundo lo tienen pero entonces ellos se quieren agrupar y exigir otros derechos porque donde quiera ellos le dan trabajo donde quiera porque esto donde quiera está lleno de esa persona que no son raros tampoco ni yo lo discrimino ni soy enemiga de ellos ni tengo nada en contra de ellos a mi lo que me molesta es que ellos se le quieran meter por los ojos y hacer como que lo acepten obligados no ellos hay personas que tienen otra mente entonces esa otra mente también hay que respetarla esa posición que tienen los que son heterosexuales y no y no están de acuerdo de estar promoviendo eso porque que uno no lo promueva no quiere decir que uno lo discrimine y que uno no quiera saber de ellos porque uno no sabe lo que la doña que acaba de llamar dijo a cualquiera cualquiera puede tener un familiar con esa condición y no quisiera que se lo discriminen ni que se burlen de ellos ni nada ese no es el punto no es al ser humano que se está rechazando ni nada es que promuevan eso que es lo que hay que estar promoviendo para qué o sea si tú eres heterosexual y tú tienes si tú tienes una pareja tú andas haciendo ebullya para que te aprueben que tú vives tu vida y disfruta tu vida y no te tienen que estar telemetiendo por los ojos a nadie y o sea y aparte vamos a decir de la promoción que buscan con esto lograr cosas a favor de su comunidad vuelvo y repito porque para mí si es chocante esto yo no no estoy lista para ver este tipo para hablar o ver de un hombre embarazado por ejemplo los hogares homoparentales me gustaría que usted piense y se interiorice cómo es la vida de un niño donde son dos hombres que lo crían o sea lo natural es mamá y papá porque mamá es que te te lleven el vientre mamá es que te te trae al mundo pero con ese aporte que hace el padre entonces eso es lo natural padre y madre entonces cuando tú chocas con la realidad social de la sociedad valga la redundancia de la familia de ese núcleo que el niño anda con dos hombres que Black y Chamo sean el papá del muchachito de la niña o sea debe de haber un efecto un impacto psicológico para ese niño tenemos una llamadita buenos días buenos días Carolina buenos días buen día hola Víctor cómo estás durísimo adelante pero eso es un tema muy importante que ustedes tienen hoy porque es un tema que no está pasando o que le está pasando en muchas familias pero hay una cosa oye Carolina hay una cosa que tú estás planteando que te te da un seguimiento y y en otra cosa un profesor que sea que sea homosexual o una profesora que sea lesbiana dice otra pero también hemos tenido sacerdotes que son lesbianos que son que son de ese tipo homosexuales bueno homosexuales ok y pederasta mucho pero peor todavía yo tengo un amigo que le pasó con un hijo con un sacerdote que lo manuseaba si eso fue en Santiago Carolina si eso se da y iba a catecismo y el catecismo el hombre le brindaba bolones y le brindaba esto pero lo manuseaba es decir que yo no entiendo en quien confiar entonces en ese caso porque porque yo estoy de acuerdo con lo que lo lo que dicen mucho tú sabes que esto que una enfermedad no ellos nacieron así y si nacieron así fue porque porque supuestamente porque Dios se lo hizo así entonces usted le pregunta a un cristiano y dice no porque Dios no hace desviación ni hace porquería hay un problema genético hay es un problema es un problema genético entonces si nacieron así no se puede yo no voy con la discriminación nunca nunca iré con la discriminación porque ellos forman parte de nuestra sociedad ahora ahora yo no entiendo si usted está en el caso de Leticia y ella quiere ser su preferencia sexual ella puede tenerlo porque eso no importa eso no es nada si Carolina dice mañana perdón que te coja de ejemplo Carolina que te saliste del clóset pues ya bien te saliste del clóset eso no es nada y te vamos a querer igualito Carolina ella ya se salió del clóset aunque sea casada pero si está bien eso no es nada yo también yo también ahora de ahí a que él quiera o yo andar promoviendo un sinnúmero de cosas porque hay derechos Víctor lo que decía esos básicos elementales como ser humano ahora pero de ahí a promover otras cosas que van contra toda la naturaleza y todo lo que uno ha concebido como es o como debe de ser desde nuestra historia como seres humanos entonces por supuesto que debe de haber un choque tenemos otra llamadita buenos días vamos a pasar la del celular muchachos nos vemos un segundito allá en el canal buenos días vamos a ver aló tenemos otra llamada arriba bueno se cayó esta llamada buenos días buenos días buen día esa es la palabra de Dios Romano uno que por cuanto la gente se ha apartado de Dios el Señor le ha permitido que se hagan pájaros lo dice Romano uno porque no ellos no han querido conocer a Dios ni han querido tener noticias de Dios entonces tú lo puedes leer en Romano uno en la Biblia que está la Biblia católica en toda tú oye todo lo que tú ves que está pasando porque la persona se ha apartado la Biblia católica dice usted señora pero es la propia Biblia de ustedes es la propia de ustedes que dice que Dios exige devoción absoluta y que prohíbe la idolatría oh y hay gente hay gente aquí hincándosele a cuadro y aquí hay gente hincándosele a a a santos y eso está prohibido en la Biblia lo que pasa es que solamente queremos coger una cosa y soltar la otra el Señor prohíbe pero lo hacen y nadie lo critica muchísimas parteles y yesos que son hechos por los hombres para engañar a uno exactamente hay que creer en el Dios del cielo que dice el cielo la tierra y más la fuente de las aguas y creer en Jesucristo que es nuestro salvador que vino a salvarnos muchísimas muchísimas gracias mi doña excelente ahí está su su punto su visión sobre el aspecto religioso y sobre este tema interesantísimo que estamos tratando en la mañana de hoy la bandera publicada por la viceministra lleva diferencias entre evangélicos y grupos LG BT y al Palacio Nacional tenemos varios días con este tema vamos a introducir y a presentar a nuestro compañero Francis Rodríguez buenos días Francis buenos días Carolina Geryan amables televidentes yo agradecido de Dios no por ucurantismo sino por fe pido a Dios que nos dé inteligencia y nos permita desenvolvernos en él yo creo en Dios soy católico cristiano y lo llevo con mucha con mucha prudencia a partir de ahí serán mis planteamientos en cualquiera de estos temas que están más que firme en la convicción familiar del origen desde mis abuelos y mis padres es decir que la profesión profesar una una ideología ya hoy no existe ucurantismo por la cantidad de información y cualquier persona en el campo más recóntito tiene información a través del celular cada quien asume su estilo de vida con toda la responsabilidad habrán quienes se excedan en el planteamiento que hasta llegan a tener división familiar por creer en una religión que no es la misma que le dio fue el mismo Jesucristo que dijo eso dejará tu familia entonces cuando esto sucede si buscamos el libro de la Biblia es como el manual de procedimiento humano del ser humano todo está ahí no existe nada sobre la tierra que no haya sucedido antes dice hoy la palabra en este día en el evangelio es decir todo eso ahora esa es mi fe la fe de mi iglesia la fe de mi familia con la que yo me crié y he decidido mantenerme porque he conocido lo budismo lo que he conocido lo que es hasta la yurveda que es muy interesante cuando tú tienes un planteamiento de vida para reformar tu interior tu calma tu karma como se dice pero eso no me ha valido y cuando hablas y te adentras a la metafísica a la metafísica es mucho más profundo y eso tampoco me ha hecho cambiar mi fe es decir que cuando tenemos una situación como la que se ha dado en el palacio nacional por la cual se ha generado esta esta diferencia razones tienen las dos banderas las dos banderas que ella promueve la azul clarita es la de la de la pedofilia que un que un individuo enfermo mental le interese tener relación con un con un menor con una niña con un niño entre 7 a 12 años esa es la bandera que profesan pero también se dan los casos los hombres que no son también lo hacen hombre pero no me refiero a la bandera azul a la azul a la azul clara esa promueve la pedofilia en el mundo es decir es peor todavía lo que ella promueve es peor todavía para sociedades como las nuestras lo que ella promueve y trata de adoctrinar es decir que nosotros tenemos que reforzar aún más porque en estos tiempos más que locurantismo lo que están tratando es de llevarnos a una a un despertar que sólo va a salir perdiendo la sociedad dominicana vamos a ver buenos días buenos días hello adelante caballero hello como está el carmelo de la joya carmelo como te va muy bien parece que fue así y yo estábamos conectados sin embargo para no repetir lo que dijo francis gracias francis por todo lo que le ha expuesto ustedes saben que es el puerco espino verdad este tema es un puerco espino es por donde agarrarlo es difícil entonces aquí el problema común que tienen los países que le lloran ya es economía y educación nosotros tenemos que trabajar con la educación dominicana sí definitivamente y con la educación la cultura de toda centroamérica y el mundo a la manera en que trabajamos independientemente de la iglesia yo soy diácono permanente independientemente de la iglesia la biblia no es iglesia la biblia es el reencuentro histórico de lo que Dios quiere decirle al hombre de como Dios formó la sociedad es más que una iglesia entonces nosotros tenemos que educar desde la iglesia desde la casa desde la escuela si tarde o temprano va a llegar entonces más que tarde temprano tenemos que comenzar a educar para que pase lo que la gente no se va a enseñar lo que está pasando si gracias gracias a ti carmelo vamos nosotros a recordar